Música Buscamos a gente que tenga unos objetivos marcados, que sepa hacia dónde se dirige y que sobre todo también sepa tomar decisiones de forma autónoma y una persona resolutiva. El entorno de la logística vive de minutos y resultados y tenemos que tener personas capaces de tomar decisiones y decisiones adecuadas, involucrando al resto de compañeros de la organización. Lo que hacemos nosotros es ver cómo se comportan junto con otros compañeros y la parte de entrevista personal lo evaluamos a través de preguntas que nos ponen ellos en situación. Necesitamos gente con liderazgo y con capacidad de toma de decisiones. Es una skill que en los procesos de selección evaluamos y contextualizamos siempre en sus experiencias anteriores. Cuando trabajas y tienes muy claro cuál es el objetivo, tanto personal como de equipo, tienes una hoja de ruta muy marcada y esto te permite desarrollarte profesionalmente mucho mejor y tener muy claro en todo momento cuál es tu papel. Nosotros vivimos de la satisfacción de nuestros clientes, de su compromiso y ellos viven de sus resultados. Nosotros entendemos que la única manera de ser exitosos es acompañarles en la acepción de resultados y para eso esta competencia es clave. Tener muy claro el objetivo conjunto y personal es clave para desarrollar el trabajo de forma muy clara. Cada uno que sepa y que tenga muy claro en todo momento cuál es su papel para llegar a este objetivo común y evidentemente esto de cara a la compañía se ve en grandes resultados. Tenemos una nueva línea, relativamente nueva, línea de negocio que es Deep Digital Business encargada de depurar datos de forma masiva, segmentarlos y poder así sacar conclusiones. Por tanto, empleados que sean capaces de gestionar todos estos datos son fundamentales para nuestra compañía. La gestión de datos repercute de forma muy importante en los objetivos de Geek ya que al ser una compañía de comunicación corporativa tenemos que saber gestionar todos estos datos para poder dar una información veraz y contundente a nuestros clientes y stakeholders. Basta de manera muy positiva, puesto que si una persona es curiosa siempre va a estar buscando nuevas fuentes, nueva inspiración para seguir creciendo, seguir aprendiendo y esto es fundamental para hacer carrera con nosotros. En una entrevista tiene que demostrar esa competencia, es complicado demostrarla, con lo cual nosotros en la parte de entrevistadores tenemos que ver que un candidato sea curioso y que posea esa capacidad de querer aprender, de querer investigar, de querer encontrar nuevas fórmulas y de querer aportar todo esto a Carrefour. Si relacionamos esta curiosidad con nuestro nivel de aprendizaje y capacidad de aprendizaje, si una persona no tiene esta capacidad y no la desarrolla es muy complicado que pueda conseguir los objetivos que la empresa le marca.